Hola, soy el creador y os voy a ofrecer un avance en el rodaje de la que va a ser la primera película de ciencia ficción rodada en Amorevieta. ¿Pero qué es esto? ¿Cómo se nota, trombo, el material de Andromeda? ¡Hazla ya, coño! ¡Hazla ya! ¡Hazla ya! Próximamente en las pantallitas de YouTube ¡Hazla ya! ¡Hazla ya! ¡Hazla ya! ¡Hazla ya! ¡Hazla ya! ¡Hazla ya! ¡Hazla ya!